Acompañantes de viaje bienvenidos a esta segunda parte de los vídeos ayuda para armar tu primer viaje a europa en el pasado vídeo habíamos visto cuántos días destinar en qué fecha ir cómo buscar vuelos cómo elegir las ciudades y el armado del itinerario para cada ciudad con la correspondiente reserva de hoteles y el traslado entre las mismas si ha quedado alguna duda en cuanto al anterior vídeo plantéenla en los comentarios y trataré de responderles a la brevedad repito lo que ya les dije son mis simples opiniones provenientes de la experiencia de organizar nuestros viajes pueden diferir con vuestras ideas por supuesto hoy nos enfocaremos en las siguientes preguntas que nos haremos una vez estén completos todos los pasos anteriores cómo sé qué ver en cada ciudad qué reservas realizar en dónde hacer dichas reservas me sirven los pases turísticos tengo que sacar un seguro de viaje cuánto dinero necesitaré como presupuesto diario que necesitaré presentar en el momento de llegar a migraciones empezamos vamos por la primera cómo sé qué ver en la ciudad y cómo me organizo tomemos las ciudades de a una el primer paso es hacer un listado de las cosas imprescindibles para ver en esa ciudad para esto toda la información viene bien blogs y vídeos son los que más nos van a aportar a parte de los imprescindibles tengan en cuenta sus intereses sus imprescindibles luego que tengo todo listado me encargaré de ver los horarios de cada atracción y si son museos también los días u horarios de visitas gratuitas si los tuvieran y si estas últimas coinciden con nuestros días en la ciudad genial un ahorro por allí mientras voy averiguando horarios también anoto precio de la entrada luego veremos para qué recuerden que todo no lo van a poder ver prioricen que es importante para ustedes al tener los horarios sabrán qué cosas visitarán en la mañana y cuáles en la tarde consejo si es un lugar de mucha afluencia de turistas y en su lugar al cual no han reservado entrada con anticipación traten de ir temprano ni bien abre es la manera para encontrar menos gente y hacer menos cola luego marcaremos los lugares a visitar en un mapa y trataremos de dividirlos por zonas así reduciremos los tiempos y gastos en traslados teniendo en cuenta esas tres cosas horarios cercanía de atracciones y entradas gratuitas no hay manera de que equivoque en el itinerario de cada día en la ciudad saco alguna entrada con anticipación hay lugares que tienen más afluencia de turistas y es conveniente ya tener tu entrada con día y hora marcada para evitar la cola y no correr el riesgo de quedarte sin entrada tiene en contra hacer esto que te limitarán la libertad de las cosas a hacer durante el día ya que estarás pendiente de estar a la hora indicada en el sitio tiene a favor como decíamos que evitarás la cola y asegurarás tu entrada en mi caso igual trato de sacar con anticipación para despreocuparme de la entrada tanto en no hacer la cola como ya tener el gasto cubierto desde acá con antelación donde hacer las reservas de lo que voy a visitar en las páginas oficiales de cada atracción es lo ideal leer toda la información y reservar pero si por el idioma o por lo que fuese no resultasen cómodas yo elijo entre dos páginas de reservas ambas me han resultado fáciles de usar como en muchos casos tienen cancelación gratuita de las atracciones por si cambia de planes por si les interesa les dejo los enlaces en el blog en la página de ayuda para armar el viaje ahora viene la segunda pregunta en cuanto a las atracciones sacar un pase turístico recuerden que al principio les dije que anoten también los precios de cada una de las atracciones bueno sumen lo que gastarían en esas visitas las visitas que efectivamente realizarían y cotejen con algún pase que las incluya generalmente el pase es algo más barato y con el mismo puedes que saltes la cola en algunos lados también remarqué que efectivamente vayamos a hacer porque es común que uno piense que va a ver todo y empiece a sumar todos los precios y diga si saco el pase porque me va a servir y después el tiempo no nos da hay que calcular muy bien todas esas cosas para ciudades como parís tenemos vídeos con la comparativa de los pases existentes y las explicaciones de esto último que les estaba diciendo chequen los que ahí está explicado el paso a paso para decidirse si optar por un pase o no lo de los pases también va a variar según las ciudades hay ciudades más grandes que tienes más cosas para ver y quizás te interese más sacarlo en otras quizás no quizás hagas más visitas gratuitas o visita exteriores son muchas las cosas a evaluar en cada una de las ciudades también pensaremos en el transporte que utilizaremos dentro de las mismas si bien seguramente nos movamos mayormente a pie para disfrutar de la ciudad el metro lo utilizaremos bastante en muchas ciudades tiene espaces del metro para que esos viajes resulten algo más baratos son todos datos a tener en cuenta en el momento de planear el recorrido por la ciudad la siguiente walking tour sí o walking tour no para mí sí pero es personal puede que a ustedes no les guste o quieran hacer otro tipo de tour tampoco imaginen que el tour cubrirá todo lo que tienen para ver o saber de la ciudad pero les dará un pantallazo de la historia de la misma de algunos de sus principales lugares y el guía los aconsejará con lugares para visitar con lugares para ir a comer y muchas cosas más nosotros solemos hacerlos el primer día en cada ciudad cómo funcionan los guías están generalmente en la plaza principal o algún punto muy turístico y a la hora señalada ustedes se presentan y salen en grupo con él en una caminata por la ciudad al finalizar entregarán una propina acorde a lo que les haya parecido el tour y pensando cuánto les hubiese costado de haber hecho un tour así de pago les dejo también en el blog los enlaces para reservar estos tours gratuitos gratuitos entonces nos damos cuenta que tienen el nombre pero en realidad algo vamos a pagar pueden ir con la reserva ya realizada previamente desde la web como verán son varias cosas que tienen que ir pensando antes de armar ese recorrido por la ciudad si son de los que planifican sí a mí me parece que se optimiza el tiempo planificando pero hay quien quiere llegar a la ciudad y bueno lo que salga lo que depare y voy con una lista de las cosas que hay para ver y las voy viendo a medida que voy caminando o que voy pasando son maneras de encarar el viaje diferentes no es que una es mejor que otra son solamente diferentes en el pasado vídeo en el apartado de reserva de hoteles les recomendaba que el mismo estuviese céntrico o cerca del metro ahora con los lugares a visitar elegidos chequen si ese hotel ha quedado en una ubicación conveniente si fueron haciendo el paso a paso y leyendo los comentarios de los huéspedes seguramente sí yo sé que todo esto lleva mucho tiempo y hay quien prefiere como les decía no planificado son maneras de ver yo prefiero optimizar el tiempo en la ciudad es diferente en los pequeños pueblos en realidad llegas sin planes la ubicación del hotel siempre será buena y lo que elijas hacer generalmente no tendrá un turismo tan masivo es un plan totalmente diferente el de hacer una visita a un pueblo o una ciudad pequeña que el hacerlo a una ciudad grande que debo presentar en el momento del ingreso a europa por supuesto la documentación en regla pasaporte con un vencimiento posterior a tres o seis meses consulten en el consulado correspondiente con anterioridad al viaje porque a veces son tres meses y a veces son seis meses visa si fuese necesario la mayoría de los países de américa no necesitan visa para el ingreso pero hay algunos que sí repito chequeen información en las páginas de los consulados y embajadas o llamen a las mismas si bien aún no están pidiendo el certificado etias consulten si llegan a ver este vídeo más adelante ya que para el próximo año se estima que comiencen a pedir el certificado seguro de viaje es un requisito y tiene que incluir una cobertura mínima de 30.000 euros es un requisito pero más allá de que te lo pidan o no hay que viajar con seguro de viaje ante el más mínimo problema de salud que tengamos nos va a salir un dineral si no contamos con el mismo nunca hemos viajado sin uno y bueno mucho menos ahora lo haríamos afortunadamente sólo lo hemos usado para atenciones médicas mínimas y ojalá para ustedes sea exactamente lo mismo pero tienen la tranquilidad de tenerlo hay varias empresas que los brindan fíjense bien como les decía el monto que cubre bueno la cantidad de días que sean las correctas para ustedes o si quieren sacarlo por todo por todo el año si van a hacer más de un viaje también fíjense si tienen un gasto mínimo o sea que si el gasto hasta es que dinero lo cubren ustedes y después se encarga el seguro o si cubre todo en el blog también en la página de armado van a ver que hay un casillero en donde colocan a donde viajan y bueno y ahí pueden calcular la cantidad de días y les da el costo que tendría el seguro eso es lo que van a tener que presentar en el momento de llegar a migraciones en el primer país en donde ustedes desciendan en europa les preguntarán seguramente motivos del viaje en donde se alojarán y fechas de regreso puede que les pidan comprobante del primer alojamiento y comprobante del vuelo de regreso en este momento también les están pidiendo todos los requisitos sanitarios que requiera cada uno de los países también les pueden pedir una solvencia monetaria preguntarles cuánto de cuánto dinero disponen para para gastar en por día y lo bueno lo pueden tener en efectivo o pueden tener un comprobante de un estado de cuenta de tarjeta de crédito puede que se los pregunten si bien para todos los países no es el mismo monto el solicitado rondan los 90 euros por día y por persona estamos hablando de europa en general no sólo de unión europea o espacio jengen por eso algunas variaciones repasamos pasaporte con vencimiento mayor a tres o seis meses visa si se requiere etias cuando esté en vigor seguro de viaje reserva del vuelo de regreso solvencia económica reserva del primer alojamiento y requerimientos sanitarios que se pidan en ese momento ¿Cuánto gastaré? acá hablaremos de un presupuesto diario el presupuesto diario dependerá mucho de las ciudades elegidas no es lo mismo cinco días en Varsovia que cinco días en París por ejemplo esta última será bastante más cara si tomáramos por ejemplo el itinerario hipotético que armamos en nuestra primera parte el gasto promedio lo vamos a hacer entre dos opciones presupuesto mochilero durmiendo en hostales comiendo en lugares de comida rápida y visitando solo algunos lugares de pago y un presupuesto medio durmiendo en hosteles tres estrellas siempre buscando ofertas comiendo en restaurantes y visitando atracciones pagas un presupuesto promedio para esas ciudades que eran Madrid, Londres, París, Ámsterdam, Bruselas, Roma y Barcelona diremos que como presupuesto mochilero rondaremos los 66 euros por día y como un presupuesto de tres estrellas medio rondaremos los 145 euros por día por persona a este presupuesto diario que van a calcular entre como decíamos de alojamiento comida y visitas le van a sumar los trayectos que harán entre ciudades o el coche que renten o tren o pasajes de avión o bus y los gastos extras en compras de souvenirs y de regalos eso es muy personal cada uno tiene una manera de gastar diferente algunos compran muchas cosas otros no eso va a depender mucho y a eso sí el vuelo el total del vuelo que como decíamos va a depender desde qué ciudad salen con todos esos puntos sumando todo eso nos dará un estimativo de lo que gastaremos aproximadamente en nuestro viaje a Europa si aún no has visto la primera parte te dejamos el enlace en la descripción en la misma detallamos las fechas para viajar la cantidad de días las ciudades a elegir la reserva de los vuelos y reserva de traslados y hoteles por acá vamos terminando esta segunda y última parte de la ayuda para armar tu primer viaje a Europa esperamos que les hayan servido de ayuda recuerden que si buscan inspiración y consejos sobre lugares para visitar pueden visitar nuestro blog o nuestros otros videos si el video te ha gustado y principalmente si te ha servido de ayuda no olvides suscribirte y darle like hasta la próxima vez que volvamos a decir estás armando un viaje a...